Buen día, buen día. Hoy unas páginas increíbles, se los adelanté. Estamos llegando al final y se van a dar cuenta cómo va cambiando la energía. Están haciendo un trabajo importante, profundo, y eso se nota. Por ahí hay personas que se están sintiendo que están un poco trabadas, estancadas, o que están confundidas, pero cuando pasan esas cosas, quiere decir que estamos moviendo, moviendo mucho. Y cuando movemos, siempre hay cambios, hay transformaciones. Cuando todo está tranquilo, está calmo, no se mueve nada, queda todo más o menos igual. Pero con todo este movimiento que estamos haciendo, seguro, 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 van a aparecer cosas, están apareciendo cosas. Así que no se sientan que están yendo rápido, están yendo lentas, no se comparen. Cada uno está haciendo su viaje, su trabajo. Cada una tiene un diferente punto de partida. A cada una de nosotras nos tocaron cartas distintas para jugar este juego. Así que háganlo muy, muy personal. Si están leyendo comentarios de otras personas, que les sirva para nutrirse, para inspirarse, para sentir y confirmar que hay un montón de personas que están en situaciones parecidas, que les permita verlo desde otra perspectiva, cuando creemos que nos pasó lo más complicado que nos pudo haber pasado en la vida, y tal vez escuchamos la historia de otra persona y sentimos que lo nuestro es mínimo, o al revés. Entonces, el grupo sirve para eso. A mí me gusta que un grupo sea como para apoyarnos, para contenernos, pero nunca para compararnos. Bueno, las páginas de hoy es la 118, donde dice la celebración es un mimo poderoso. Y vamos a leer hasta la página 122, una partecita. Vamos a dejar para la próxima, cuando dice en primera persona, la resiliencia y la celebración. Entonces, de la 118 hasta un pedacito de la 122. Y acá me van a permitir que elegí dos palabras. Pueden anotar las dos, o pueden anotar la que más le resuene de estas dos. Yo, en estas páginas, de verdad que encontré, creo que uno de las páginas donde más cosas marqué. Son temas que me encantan, por eso les dije que iba a ser un audio importante. Creo que es este uno de los temas que más me cambió la vida, y por eso les hice hincapié y les adelanté que iban a ser páginas intensas, pero súper lindas. Las dos palabras que elegí son la palabra reconocimiento y optimismo. Y algunas oraciones, algunos párrafos que les voy a ir leyendo, un poco para charlar sobre esto, en la página 118, dice, el esfuerzo vale cuando sabemos reconocerlo. Por sí solo resulta una carga pesada. Por eso la palabra reconocimiento me pareció súper importante, porque todas las cosas que hacemos, si simplemente las hacemos en modo automático, se pueden tornar como muy pesadas, o incluso nos pueden llegar a molestar estar haciendo todo lo que estamos haciendo. Ahora, si reconocemos, nos reconocemos, lo que logramos al hacer esos esfuerzos, o sentimos hacia dónde vamos, o qué sentido tienen, es diferente. No es lo mismo hacer por hacer que entendiendo por qué se hace algo. Por eso es muy importante conocernos cada vez más, para saber por qué hacemos lo que hacemos. Ir reconociendo cada uno de esos actos, de esas actividades que hacemos. El reconocimiento es súper importante. A mí me pasó mucho tiempo, hacía una actividad, después la otra, después la otra, y la parte de reconocerme lo que iba haciendo, lo que iba avanzando, cómo iba evolucionando, no lo hacía. Siempre el foco estaba puesto en lo próximo, en lo que viene. Me faltaba ese momento de reconocerme todo lo que estaba haciendo. Incluso cuando las cosas no salieron perfectas, o como las imaginaba, me empecé a reconocer que me estaba animando, me empecé a reconocer que estaba asumiendo cada vez más desafíos, que estaba viviendo con más intensidad, que me estaba exponiendo más con lo que eso significa. Me empecé a reconocer esos cambios, no tanto una actividad final o una cierta cosa puntual, sino como los pequeños pasos, me iba reconociendo como esos pequeños pasos que iba dando, que hace poco tiempo eran cosas a las que no me animaba, no me exponía, no me arriesgaba. Entonces, ese reconocimiento, si ustedes lo pueden incorporar, reconocerse todo lo que van haciendo, compararse incluso con ustedes mismas hace unos meses, hace unos años, y entender que ese era el punto de partida y que unos meses después, unas semanas después, unos años después, como ustedes, son completamente diferentes. Siempre. Yo creo que este camino de evolución, de autoconocimiento, es infinito. Para quien esté dispuesto a hacerlo, es un viaje que no termina nunca, por suerte, creo, porque tenemos la posibilidad de seguir sorprendiéndonos, seguir aprendiendo, seguir expandiéndonos, justamente. Pero está bueno hacer pequeñas pausas, incluso durante el día, o cada tanto, cuando ustedes lo sientan, para reconocerse todo eso que están haciendo. Todo eso que en un momento, de alguna manera, y porque ustedes se animaron a modificarlo, a transformarlos, hoy es de otra. Y no darlo por hecho, porque seguramente fueron cosas que llevaron mucha dedicación, mucha energía y sobre todo decisión de avanzar y de evolucionar. Entonces, el reconocimiento para mí es fundamental y me hizo cambiar muchísimo. Y otra cosa más es que la palabra optimismo y ponernos estos lentes que nos permiten ver de una manera optimista las cosas que suceden y que pasan para mí también fue un cambio increíble. Cuando ser optimista no significa ver todo bien, hacernos una crítica constructiva, no querer mejorar, evolucionar, hacer cambios y vivir en una nube de que está todo bien, no pasa nada, soy optimista, soy optimista. Tener una mirada optimista es encontrar en todo lo que sucede algo bueno. Parece una frase hecha, pero realmente cuando uno conscientemente toma la decisión de vivir de una manera optimista cambia todo. Observen ustedes en su alrededor o en ustedes mismos o en otras personas ¿cómo pueden identificar que hay personas que tienen una mirada negativa siempre de lo que pasa? Siempre, no importa lo que sea, siempre encuentran una forma de ver el lado negativo. Si algo no pasó están preocupados por lo que va a pasar que tal vez no pasa. Siempre se imaginan lo peor, siempre es catástrofe, todo es difícil, todo es complicado, todo es trabado, es una una forma de ver la vida, una forma negativa y son personas a las que habitualmente las cosas se les traban, no les salen bien, se sienten que el mundo está contra ellos, que las personas no cumplen, todo es trabado y después hay esas personas que tienen una mirada optimista, que entonces les pasan cosas y se fijan cómo resolverlas, que no están pensando que todo el mundo los quiere pasar, los quieren estafar, los quieren sacar ventajas, no, son personas que están alertas, que están con los ojos puestos, que toman recaudos, pero confían en que las cosas pueden salir bien y esperan eso, que las cosas salgan bien, van con esa con esa frecuencia, con ese anhelo, después puede ser que las cosas no resulten como las esperaban, pero aún así le encuentran la vuelta, la solución, son personas que deciden que quieren que las cosas fluyan y eso es una decisión, no es que unas personas tienen suerte y otras personas tienen mala suerte, son la forma en que nosotros lo que hacemos con lo que nos sucede es lo que determina nuestra forma de vida, sigo con la tos de hace varios días, en la página 119 también hice varias marcas, hay una parte, un párrafo que puse que como seres humanos debemos enfrentar penas y desafíos, que en algún momento nos sentimos abrumados, pero tenemos la opción de elegir libremente cómo queremos vivir, en este mundo moderno las diferentes pruebas a las que la vida y la sociedad nos enfrentamos pueden ser una condena o una oportunidad y esto es a lo que me refería hace un ratito, hay personas que sienten que todo es un castigo, que todo son pruebas, que vinieron a esta vida a que sea difícil, a que sea complejo, a que cueste y hay otras personas que entienden que la vida tiene desafíos, trae situaciones, pero que eso son para hacernos cada vez más fuertes, para tener cada vez más herramientas, pero que la vida, que no vinimos acá a sufrir, vinimos a pasarla bien, vinimos a disfrutar de las plantas, de la naturaleza, de la familia, de los amigos, de todas las posibilidades que tenemos que son muchísimas, que tenemos la posibilidad de crear lo que queremos, todas las cosas que fuimos hablando. Y en la página 120 dice ¿por qué es importante el optimismo? Porque nos posibilita poner el acento en el éxito. Es como si miráramos la vida con otros lentes. Dejamos de usar esos anteojos que nos enfocan en el fracaso o en el malestar para hacer zoom en lo bueno. Y acá éxito cada uno que lo defina como quiera. El éxito no es plata, el éxito no es... El éxito como cada uno lo defina, lo que cada uno entiende como éxito. Para mí el éxito es tener libertad de elegir las actividades que quiero hacer, las personas con las que quiero hacerlas, tener libertad. Entonces anoten esas palabras que son súper importantes para que de verdad la vida cada vez se sienta más más simple, más fácil, menos trabada. Reconocimiento que no te lo tiene que dar otro que vos te lo tenés que dar, vos reconocete todo lo que haces cada día, el esfuerzo que dedicás, la energía que ponés, cómo organizás tus cosas para poder hacer, haces malabares para resolver, reconocete todo eso que haces. Es importante, no busques el reconocimiento ajeno, si viene, genial, pero no lo busques ahí, sentite vos segura y reconocete lo que haces. eso te va a hacer sentir más segura, con más confianza, te va a hacer poner el foco en todo lo que estás haciendo porque tenemos una tendencia a poner el foco en lo que falta, entonces pareciera que nunca llegamos a ningún lado, siempre falta, siempre las cosas que hacemos no alcanzan. Y la otra palabra, como dijimos, optimismo, optimista, ponete esos anteojos, encontrale lo bueno a las cosas que te pasan. No es no ver que hay cosas que ajustar, que transformar, pero simplemente es una forma de vida, es una forma de ver, es una forma de relacionarte con las personas que tenés a tu alrededor, es una forma de encarar la vida, las personas con las que te relaciones, con todas, de una manera que la gente te vea, pero sobre todo vos que te sientas contento, feliz, optimista, y son pequeños detalles, cuando uno va a comprar, saludar a la persona, mirar a los ojos, preguntarle cómo está, hablarle bien, con un buen tono a las distintas personas que te cruces durante el día, prestar atención, ponerse en el lugar del otro de alguna manera, si ves que hay un empleado que está sumamente cansado y vos vas a hacer un trámite y te atiende más o menos, no es maltratarlo, esta persona no hace su trabajo, bueno, tené paciencia, entendé que tal vez esa persona tiene en su vida que hace un trabajo que no le gusta y que está enojada con el mundo, pero no por eso vos te vas a contagiar ni pasar un mal momento, acuérdate, sos vos, todo lo que haces es por vos, por estar bien vos, por estar en eje, por cuidar tu energía para no dejar que una persona que te acelera con el auto te cambie el humor, que una persona que te conteste mal te cambie tu energía, sos vos, tenés que cuidar mucho todo tu, todo lo que ingresa a tu cabeza, a tu cuerpo, todo, tenés que estar muy atenta y cuando vos cuidas todo eso te sentís bien, cuando cuidas lo que comes, cuando cuidas lo que escuchás, todo lo que estuvimos hablando estos días te sentís mucho mejor y también podés transmitir eso, entonces es un sentirse optimista y contento no es forzado, es realmente que en el exterior se refleje cómo te sentís internamente, no es fácil pero es simple y lo voy a decir de vuelta no es fácil pero es simple ¿por qué digo que es simple? porque tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y cómo nuestra vida sería mucho mejor si hacemos esas cosas pero ¿por qué no es fácil? porque durante muchísimo tiempo estuvimos haciéndolo de otra manera porque durante muchísimo tiempo escuchamos, vemos, observamos que la gente se trata de otra forma que los códigos son distintos que es normal estar en un entorno donde están todos nerviosos, estresados, de mal humor, que se hablan mal, que gritan, que hay un maltrato, entonces tal vez ese era nuestro normal y hay que cambiar todo eso hay que transformarlo y eso lleva un tiempo porque todas las actividades que nosotros repetimos se nos quedan grabadas instaladas entonces hay que reprogramarnos es simple pero no es fácil tenete paciencia y lo más importante viví consciente determina vos cómo querés que sea tu vida que no llegue el final del día y vos digas no, no sé qué me pasó perdí el control se me saltó la térmica me fui me puse loca me pasó esta situación y estuve todo el día mal con dolor de cabeza que las cosas no se te vayan de las manos no es controlarlas es estar en eje para ser más consciente bueno espero que te encanten estas páginas tanto como a mí y que estas dos palabras reconocimiento que te los das vos misma no otras personas y ponerte los anteojos del optimismo son dos puntos fundamentales para este cambio y esta nueva vida que estás empezando a transitar y a vivir muchas gracias y nos quedan los últimos recta final vamos por todo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.